Las últimas novedades del Taekwondo y TF están en Simplemente Corrientes. Nuestro primer torneo del año y encima internacional. Lo hacemos en Paso de la Patria, como estaba anunciado, con la participación de competidores de Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Quién está viendo el programa el día sábado puede ir mañana? Totalmente. Se hace en el Polideportivo, es el único lugar que hay, municipal, Polideportivo Municipal, que está al ladito de la terminal, un poquito atrás. Y de paso pueden disfrutar de las playas, es feriado largo, así que hay turismo, las playas están muy lindas, el paso está pleno y de paso disfruten un poco viendo las lindas competencias de Taekwondo. ¿Quién se llega hasta Paso de la Patria, con qué se va a encontrar, qué va a poder ver? Y bueno, va a haber un escenario colmado de deportistas y público, con ocho áreas donde van a competir los atletas. Es la primera vez que vamos a hacer en ocho áreas, porque queremos terminar más temprano por el calor y para que la gente pueda disfrutar de las playas y volverse temprano a casa. Así que se van a encontrar con un marco muy lindo, porque el paso está lindo, está muy cerquita del Paraná, hay lugares muy lindos para comer, el Polideportivo está recién restaurado, está todo muy lindo. Y bueno, los competidores le dan brillo al evento, que es lo principal de la jornada. Gracias, Jorge. A ustedes muy amables.